Miren señores, ¿cómo está la casa? Dios mío, esto es fuerte, miren esto, miren. Miren, miren, santo Dios. Miren, está brindando. Estoy cortado, estoy cortado. Miren. Señores, miren a Tomayor del Rey como es que está, señores. Vamos a aclamar, vamos a poner en oración, señores. Por todos los guarelleros, por todos los guarelleros. Miren cómo es que estamos, miren cómo es que estamos. Señor Jesús, pollito, yo no había visto cosas igual, Dios. Oh, Señor Jesús, yo no había visto cosas igual, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor. Tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús. Mira nuestra casita como está, Señor, miren. Esa es nuestra casita. Dios tenga misericordia, Señor Jesús. Nada más le pedimos a Dios que no siga lloviendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Vea allí, vea allí. Vea ahí, vea ahí. Está yendo hace rato esa que está allá. ¿Cuál es esa? Esa que está allá. Sí, sí. Ay, Dios. Se fue la casa, Dios, miren. Ay, Dios, miren. Ay, Dios de la vida. Hasta para allá atrás. Mira cómo se está yendo esa casa, Señor. ¿Tú lo sacaste, los perros? Pero que, ¿dónde están los perros? No, porque si están en el jornitán. Ah, bueno, arriba. Ay, Dios de la vida, Señor. Ay, Dios de la vida, Señor Jesús. 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 Gracias por ver el video.